Alrededor de 500 árboles frutales fueron sembrados por colaboradores del Banco Centroamericano de Integración Económica y sus familiares en la Reserva Natura, ubicada en la zona de Villa El Carmen, en Nicaragua, como parte de las acciones que realiza la multilateral a través de su sistema y responsabilidad ambiental y social corporativo. En la jornada de reforestación, los voluntarios reconocieron la importancia de aportar en la construcción de un entorno más saludable y más amigable con el medio ambiente. En esta ocasión, los árboles fueron plantados en la zona de amortiguamiento de la reserva y en puntos estratégicos preparados para la productividad natural. El doctor Dante Mossi, presidente ejecutivo del BESIE, expresó que como el Banco Verde de Centroamérica, reafirman su compromiso en preservar el medio ambiente, no solo mediante las iniciativas que impulsan en nuestro país, sino también con las actividades de compensación de la huella que puedan causar sus operaciones diarias, como esta reforestación que saben que aportará a la producción de oxígeno y como hogar para diferentes especies de flora y fauna, entre otros muchos beneficios. Por su parte, el oficial jefe del país del BESIE en Nicaragua, Carlos de Castilla, comentó que con estas acciones están generando conciencia entre sus colaboradores y la población en general sobre la importancia de proteger nuestros recursos naturales. En los últimos años, la multilateral ha sembrado casi 20.000 árboles en la región centroamericana como parte de su sistema de responsabilidad ambiental y social corporativo. Para Noticias 12, Luisa Centeno.